¡Cobraré! ¡Seguro que cobraré! Porque si digo lo que sé, les va a pesar a todos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Me he conocido en el FlixFlusher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento os traigo un caso ocurrido en España en 1981. Sé que este caso es bastante antiguo, pero me apetecía traerlo. Así que aquí estamos. Como siempre os digo, todas las fuentes consultadas están aquí abajito en la descripción. Y además tenéis una película del 85 llamada Crimen en Familia, por si os apetece verla. Y dicho esto, no me quiero enrollar más. Y si queréis saber qué le pasó a la familia Vila, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan, pues, las nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. El 28 de junio de 1981 se cometió uno de los crímenes más impactantes de España. La familia Vila Sol de Vila, formada por nueve miembros, los padres Neus y Joan, los seis hijos y su ama de llaves, vivían en Montmeló, en la provincia de Barcelona. Tenían varias propiedades y entre ellas tenían unos cultivos a las afueras de Esplus, Huesca. Muchos fines de semana y vacaciones las pasaban allí no para relajarse, sino más bien para trabajar. Para Joan la vida era eso, trabajar, trabajar y no tener descanso. Y el día 28 para él era otro normal y corriente. Aunque fuera domingo, tenía que trabajar. Neus, su mujer, se levantó encontrándose mal. Así que media mañana se metió otra vez en la cama. Sobre las dos y media más o menos, Joan regresa a casa y se enteraría que su mujer se encuentra mal. Va a la planta superior, le pregunta cómo se encuentra, toman juntos un par de infusiones. Y a los pocos minutos, tienen relaciones. Pasadas dos horas, Neus ya no está cansada, se encuentra mucho mejor. Pero ve que su marido está completamente dormido. Y para no despertarlo, baja al salón. Todos sus hijos, junto al ama de llaves, están viendo la casa de la pradera. Y ella decide unirse. Es en ese momento cuando suena el timbre de la puerta de la entrada, la cual ya estaba abierta. La madre se levantó del sofá y caminó hacia allí. Cuando se encontró con dos encapuchados armados, que le preguntaban por su marido. Ella dijo que estaba arriba, que estaba durmiendo en la siesta. Y los sujetos le dieron instrucciones. Exigieron que ella y sus seis hijos se fueran de la casa inmediatamente. Y que durante tres horas, no llamasen a la policía. Es aquí cuando se desata el caos. Agarra a los niños al ama de llaves, suben al coche, van para Montmeló. Y pasadas tres horas, llaman a la policía. Pero para entonces, es demasiado tarde. Los agentes encuentran a Joan Vila, muerto en la misma cama en la que se quedó dormido. Estaba desnudo, con los calzoncillos puestos, en posición fetal. Y aunque parecía muy extraño, la familia repetía la misma versión. Llegan dos encapuchados armados, los amenazan, los echan de casa. La versión de los presentes era exactamente la misma. Y todos repetían que seguramente era un... De los grapo. Todo apuntaba a que este caso, en muy breves, se iba a cerrar. Parecía todo muy claro. Pero por desgracia, había muchas preguntas que no tenían respuesta. Y es ahí donde empieza el siniestro caso de hoy. Joan Vila Carbonell nació en Vic en el año 1934. Siendo uno de los doce hijos de un matrimonio de campesinos. Se dice que él tenía los conocimientos básicos de lectura y escritura. Pero aparte de eso, su vida era el campo. Desde que era niño, colechó alfalfa, cereales y legumbres en una parcelita. Y se obsesionó con el trabajo duro. Algunas páginas dicen que tuvo una novia, la cual dejó por Neus Sol de Vila. Y otras, que esto no es cierto. Que su primer y único amor siempre fue Neus. Pero sea como fuere, es el momento perfecto para hablar de ella. Neus Sol de Vila Bartrina nació en Turalló en 1943. A la edad de cinco años, se quedó huérfana. Y sus tíos se ocuparon de criarla como si fuera su propia hija. Dicen que estudió en un colegio de monjas. Y que además, siempre fue un poco caprichosa. Pese a la gran diferencia de edad, la pareja se casó en septiembre de 1962. Y a los pocos meses, tuvieron a la primera de sus seis hijos, María Neus. Siendo padres, Joan decidió cambiar un poco de vida. Quería conocer otros negocios y ver si podía prosperar en ellos. Especialmente en la hostelería. Así que vende su pequeña parcela y abre un bar en la ciudad de Vic. Sin embargo, el negocio no funciona. Y al poco tiempo, tienen que cerrarlo. Con lo poco que han ganado, se compra un pequeño piso en la ciudad de Montmeló. Y ahí Joan descubrió otro negocio que podría funcionar. Y este es el de la construcción. Con el crecimiento industrial de la zona, construir casas puede ser un buen negocio. Los pisos en aquella época se vendían incluso antes de llegar a construirse. Es por ello que decidió invertir un poco en esto. Obtuvo licencias de construcción muy rápidamente. Y esto le ayudó a amasar una buena fortuna. Cuanto más crecía en el trabajo, su familia también lo hacía. Tuvieron a María Neus, a los mellizos Luis y Joan, a Marisol, a las pequeñas Dulos y Ana. Sin embargo, de este padre, la gente no decía cosas muy buenas. Sí, era muy trabajador, trabajaba de sol a sol. Pero con los empleados, según los testigos, no era muy amigable que digamos. Era un ultraderechista de carácter duro y maneras primitivas. Que tenía un trato muy malo con los trabajadores. No llegaba a las bofetadas, amenazaba siempre. Y los consideraba poco menos que esclavos. Y según sus vecinos, como persona, también era un poco extraño. Se hablaba con 10 personas, con 9 no estaba de acuerdo. No aceptaba el diálogo, se imponía y sacaba a reducir su carácter violento. Pero no os penséis que ese carácter se quedaba solo en el trabajo. Ya que en casa no cambiaba mucho. Él amasó una gran fortuna a base de trabajar sin descanso. Y quería que sus hijos hicieran exactamente lo mismo. Él no había estudiado, no tenía apenas estudios básicos. Y no quería que sus hijos llegaran a hacerlo. Ya que estudiar, en su mente, era una pérdida de tiempo. Si querías dinero, debías trabajar. Y cuando antes empezaras, mucho mejor. Su hija mayor, Marianneus, quería estudiar empresariales. Pero a él no le hizo ni pizca de gracia. Hubo problemas con ese tema. Pero parece que la chica, al final, sí pudo estudiar. Se dice que sobre todo fue muy duro con los dos hijos varones, Luis y Joan. A los cuales martirizaba muchísimo. Los llevaba a la obra, a hacer cemento. Y cuando compraron la finca de Esplús, los estuvo trabajando allí de sol a sol. Pero eso no es todo. Y es en caso de que no rindieran, él los castigaba de formas terribles. Los golpeaba con un cinturón, los encerraba, los humillaba. Y otra cosa muy propia de Joan era no malgastar nada. Llegó a tener 200 millones de pesetas en el banco. Y casi 20 propiedades. Y en cambio, mensualmente, le daba a su mujer 15.000 pesetas para mantener a seis hijos y pagar al ama de llaves. Esa cantidad era ridícula. Y quedaos con esto porque más adelante volverá a salir. Su visión era tan cerrada que dentro de casa había unas normas que no tenían sentido. Solo él puede comer en el salón. Y mientras tanto, los hijos y la mujer comían en la cocina. Lo que poco a poco hizo que la familia se uniera más. Y que él se convirtiera en el enemigo. Habiendo acumulado un gran patrimonio, Joan decidió afiliarse a Fuerza Nueva. Un partido político de extrema derecha. No era un miembro destacado. Pero desde que se unió, no paraba de inculcar ideas políticas a sus hijos. Especialmente a los varones. Les hablaba de política, de religión y constantemente estaba con el discurso. Además, era aficionado a la caza. Y tenía siete escopetas. Con las cuales enseñó a sus hijos a disparar. Pero esta enseñanza no era por diversión. Ya que él pensaba que inminentemente vendría una guerra. Y que estos niños tenían que defenderse. Como veis, poco a poco empezó a pensar que alguien podría ir tras él. Un competidor, un enemigo, un grupo de... Era un empresario de éxito. Y quizás alguien podría querer matarlo. Así que ilegalmente compró una Star 9mm. Y la escondió en la mesita de noche. No contento con esto, también contrató un seguro de vida millonario. Para que en el caso de que le ocurriera algo a su esposa e hijos, no les faltase de nada. Todo en su vida parecía ir más o menos bien. Pero con la llegada de la transición y el cambio de régimen, todo se complicó. Los ayuntamientos de Momelo y Ranoyés le anularon muchas licencias. Y le retiraron muchos permisos de obras. La demanda de pisos empezaba a caer. Y él, aunque seguía ganando dinero, lo veía todo muy parado. Así que los pisos que ya tenía y que no se vendían, decidió que debía reformarlos. Puso materiales más caros, muebles exclusivos. Y aún así, seguía sin venderlos. Cosa que provocó que Joan cayera en depresión. Se encerró en casa. Y empezó a consumir grandes cantidades de whisky y tranquilizantes. Lo que hizo que su carácter se volviera más agrio. Se peleaba más con la mujer, con los hijos. Era más exigente, más tozudo. Vivir con él era insoportable. Ya no tenía amigos que quisieran ir con él a cazar. Luego quería que los chicos fueran a cazar con él. Y más, por ejemplo, les hacía hacer de perro ir a buscar la caza. Porque el perro no lo obedecía bien. Y los niños iban a buscar la caza. Y claro, los niños ya no querían ir con él. ¿Tu marido les inculcaba ideas políticas a tus hijos? Sí. Sí, sí. Es decir, que si no eran de fuerza nueva, les pegaba un tiro. Esto es una cosa que lo decía él, pero normal. ¿Cómo te explicas de que él, o vosotros, y él y vosotros, no tuvierais alguna actitud diferente hacia él? Es decir, pues haberlos separado, haberlos marchado de casa. Sí, bueno, es que esto ya lo había intentado yo un par de veces. Ya había ido a un abogado para separarme. Pero es que él decía siempre que si nos separábamos, que tuvieran un presente de que nos mataría a todos. Es decir, que él no lo haría. Pero sabía quién lo haría. Esto era una cosa que lo teníamos muy claro. Y es aquí cuando debemos volver atrás y recuperar un pequeño detalle que os dije que era muy importante. Joan en el banco tenía 200 millones de pesetas y poseía casi 20 propiedades. Pero en cambio, mensualmente, le daba a su mujer 15.000 pesetas. Con ese dinero, debía pagar la comida, mantener a 6 hijos y pagar también al ama de llaves. Así que podríamos decir que era una miseria. Así que Neo se vio obligada a buscar trabajos que le permitieran ganar más dinero. Quería aportar un poco más en casa. Poder comprarse ropa bonita, bolsos, ir más desahogada. Tiene así como consigue un par de empleos bien pagados. El primero fue como vendedora en una inmobiliaria. Y el segundo como representante de una firma de cosméticos. Mientras estaba en la oficina, Joan llamaba a casa. Y el ama de ella le respondía diciendo que su mujer estaba reunida. O viendo unos clientes, o reunida, o trabajando. Aunque en realidad, estos empleos eran una tapadera para ocultar a sus múltiples amantes. Sí, ella trabajaba y ganaba su propio dinero. Pero ella sabe que llegó a tener hasta 3 amantes. Todo el mundo sabía que Neus era una mujer caprichosa. Le gustaban los bolsos, la ropa de marca, los perfumes, las joyas. Y con 15.000 pesetas mensuales, no tenía para nada de eso. Era solo para los niños y poco más. Así, con los trabajos, fue tirando. Pero más pronto que tarde se dio cuenta de que lo que estaba ganando sería siendo insuficiente. Ella quería más, quería abarcar más cosas, tener más ahorros, incluso otras casas. Y ahí se le ocurrió una idea brillante. O al menos, eso creía ella. Y es que empezó a pedir préstamos a los amigos y a los bancos. Primero empezaré por contaros lo que hacía con los bancos. Y es que, usando el nombre de su marido, pedía préstamos. Joan era un gran empresario. Tenía varias propiedades, mucho dinero. Y poniéndolo como aval, los bancos no ponían pegas. Y mucho menos cuando ella pedía préstamos con plazos muy cortos e intereses muy altos. Pero ¿qué pasa? Que pronto llega el caos. Pide el préstamo, se funde el dinero, llega la fecha para devolverlo. Y como sigue sin dinero, pide otro préstamo. Y mientras hacía esto con los bancos, también pedía dinero a amigos suyos. Físicamente, parecía impecable. Pelo bien arreglado, bien maquillada, ropa de marca, una voz dulce y tranquila. Neus inspiraba confianza. Y además, todo el que la conocía, conocía a su marido, Joan Vila. El cual tenía muchísimo dinero. Se acercaba a los amigos, les pedía préstamos. Y les prometía que volvería todo su dinero con intereses. A lo que la gente veía una gran oportunidad. Veían que su dinero se iba a multiplicar porque Neus era de fiar. Así que sin pensarlo, se lo entregaban. Con esa técnica, Neus consigue comprarse dos apartamentos ubicados en Calella. Y va allí de vez en cuando, junto a dos hijos. Se compra más bolsos, joyas, ropa. Pero las deudas empiezan a llamar a su puerta. No podía pagar a la gente, no podía pagar a los bancos. Y pronto, estos últimos, informarían a su marido de lo que estaba pasando. Ya que él era el aval. Y es que las deudas no fueron un par de miles de pesetas. Llegaron a ser 17 millones. Neus se estaba poniendo muy nerviosa. Si Joan se enteraba de la estafa, tendría graves problemas. Así que el 18 de junio de 1981, decidió reunirse con sus hijos y contarles más o menos la situación. Sabía que Joan no querría separarse. Y decía que si él se negaba a firmar los papeles, ella se quitaría la vida. Así que los niños estuvieron de acuerdo en algo. Su madre era lo más importante. Y su padre era enemigo. Y por ello decidieron que debían matarlo. Sin embargo, cabe decir que de ese momento, la familia no fue muy cuidadosa. Y es que el ama de llaves, Inés Carazzo Herbás, escuchó muchas de sus conversaciones. Hablaban en la cocina, en el comedor, se le escapaban cosas, gritaban, se quejaban. Inés se enteraba de todo esto. Y gracias a ella, supimos que intentaron matarlo de las siguientes formas. Una de las ideas era envenenarlo. Agarrar cerillas, machacarlas y ponerlas en el café. Pero a él no le hizo efecto. Lo segundo era manipular los frenos del coche. Pero pensaron que no sería efectivo. Y por tanto, no lo hicieron. Y en tercer lugar, pensaron que la mejor solución era pegarle un tiro mientras dormía. Pero los encargados fueron los gemelos. Y estos no fueron capaces. El tiempo corría en contra de Neus. Se ve que los bancos inminentemente hablarían con Joan. Y ya para entonces sería demasiado tarde. En un divorcio perdería muchísimo. Pero si él moría, ganaría millones. Tendría dinero de sobra, dejaría de trabajar, nunca les faltaría de nada. Todo eran ventajas. Y entonces llegamos al domingo 28 de junio de 1981. Aquel fin de semana, la familia había subido a la bebedad que tenían a las afueras de Sploofs, en Huesca. Subían en dos coches, el de Joan y el de Neus. Y los niños se repartieron entre ambos vehículos. Subieron un par de días. Y tienen pensado volver a Montmeló ese mismo domingo. Por la mañana, Neus se encontró muy mal y se metió en la cama. Al día siguiente, los bancos llamarían a Joan. Y él se enteraría de todo. Sin embargo, tenía algo claro. De ese día, no pasaba. Joan Vila tenía que morir. Sobre las dos y media, Joan vuelve del campo completamente agotado. Y se entera que su mujer no se encuentra bien. Sube la planta de arriba, le da una manzanilla, y él se toma otra, dentro de la cual hay un poderoso calmante. A los pocos minutos, tienen relaciones. Y según Neus, ella no quería. Pero Joan insistió. Cuando terminan, él se queda completamente dormido. Y la mujer baja al salón y da comienzo a la operación. Hizo que el ama de llaves, Inés, se llevará a sus dos hijas pequeñas, Dulós y Ana, a dar un paseo. Y tras ello, volvió a la planta superior y bajó con la pistola Star 9 milímetros. Se la entregó a sus hijos y les dijo que debían matar a su padre. La hija mayor, María Neus, no quería saber nada del tema. Y sin más, se fue. Pero los gemelos, Luis y Joan, 17 años, y Marisol de 14, se quedaron. Los chicos, que son más mayores, no se deciden en quién disparará. Ninguno quiere hacerlo, están muy nerviosos. Y Marisol, les quita el arma y dice que lo hará ella. Sin embargo, no sabe disparar. Así que los muchachos, se le llevan al campo y le enseñan. Y ya después de un rato, vuelven a la casa y se ponen manos a la obra. Los chicos, se quedan abajo. Y Marisol, va al cuarto de sus padres y se encuentra Joan tumbado, en posición fetal y de espaldas a la puerta. Así que se acerca a él, se agacha y dispara en su nuca. Acto seguido, baja al salón y la familia decide que debe huir. Llaman al ama de llaves, se reúnen todos, meten las maletas en el coche de la madre y rápidamente se van para Montmeló. Y de camino allí, paran el coche, entieran la pistola y siguen adelante. Y ya después de tres horas, llaman a la policía y cuentan que dos encapuchados han secuestrado a su padre y lo han matado. La versión de la familia tiene algunas fisuras. Para empezar, cuentan que dos encapuchados llaman al timbre cuando la puerta está abierta. Este gesto no es muy normal, no tiene sentido. Si quieres matar a alguien, entras en la casa, vas a buscarlo y le pegas un tiro. No llamas al timbre, abres la puerta, hablas con la mujer, echas a la familia, subes... No tiene sentido. Y lo segundo es que uno de los gemelos le cuenta a la policía que vio cómo iba vestido uno de los encapuchados. Dijo que este hombre portaba camisa azul y pantalones grises. Pero ver a este hombre tampoco tenía sentido. La puerta de la casa tenía un cristal translúcido de color amarillo y ver los colores era imposible. Además, los niños supuestamente cuando esto pasó estaban en el salón viendo la tele y desde allí no veían la puerta. Todo esto olía muy mal. Pero al principio no ospechan de la familia. Neus y los niños repetían una y otra vez la misma versión y que Joan seguramente fue asesinado por los Grapo. Y el 8 de julio, día del funeral de Joan Vila, un periódico de la llamada de un hombre que aseguraba que el crimen en efecto había sido obra de los Grapo. El hombre que llamó lo hizo de forma anónima pero en su forma de hablar le supo inmediatamente que o bien era de origen canario o latinoamericano. Con esta información la policía investiga más a fondo pero se da cuenta de que no cuadra. Los Grapo eran una organización armada de extrema izquierda la cual atentaba contra grandes cargos políticos, fuerzas de seguridad y empresarios. Sí que secuestraron empresarios anteriormente pero Joan Vila no era un miembro destacado de fuerza nueva y tampoco era conocido a nivel nacional. Matarlo no tendría sentido. No removería los medios, no saldrían las noticias. Joan no era tan conocido. Así que la policía descarta esta opción y piensa que quien lo ha matado es quizás un competidor suyo. Es un tipo de carácter difícil y esta opción parece más plausible. Pero es ahí cuando la familia empieza a hacer ruido. Y es que en cuanto le dan toda la fortuna se la gastan rápidamente. Sus gastos son una completa locura y la policía investiga un poco más. Descubren los amantes, las deudas, todo lo que está ocultando. Descubren muchísimas cosas pero por desgracia les falta una confesión y en octubre de ese mismo año se comete un desliz. Inés Carazor Vás tras 12 años trabajando para la familia ya estaba harta. Resulta que tiempo atrás Neus le pidió un préstamo y ella se lo concedió. Pensaba que su dinero se iba a multiplicar pero con el paso del tiempo la mujer no le estaba pagando. Y en octubre de ese año por fin Neus le dio un par de cheques. Inés los agarra, va al banco y una vez allí descubre que están dirigidos a cuentas sin fondos. Cuando se da cuenta de esto la mujer no se lo puede creer. Y está tan cabreada que delante de todo el banco pronuncia lo siguiente Cobraré, seguro que cobraré porque si digo lo que sé les va a pesar a todos. Con esta información investigan un poco a Inés y a través de un hijo suyo presionan a la mujer para que confiese lo que sabe. Y al final el 9 de octubre de ese mismo año la mujer confesó. Había escuchado conversaciones, visto cosas y el día de los hechos todo lo que pasó la dejó en shock. Así que los agentes se disponen a arrestar a toda la familia. Ese mismo día los arrestan a todos y solo hay una persona que se muestra fría y esta es Neusol de Vila. Sigue con su versión de siempre tranquila, con la voz muy calmada, muy dulce. Pero después de ella vienen los niños y todos ellos cuentan la verdad. De hecho Marisol de 14 años confiesa haber matado a su padre por orden de su propia madre. Neuscontrató como abogado a Emilio Rodríguez Menéndez que convirtió este caso en uno de los más mediáticos. Aparació en todas las portadas, sonó por la radio, aparació en televisión. Pero no os penséis que el caso acaba aquí. Ya que cuando el juicio dio comienzo, Marisol cambió la versión de los hechos. Dijo que ella no disparó, que quien lo hizo fue su madre. Retiró toda su confesión, dijo que era mentira, que jamás disparó a su padre. Y a partir de ahí madre e hija iniciaron una especie de lucha. Sea como fuere, por más que se pelearan, el tribunal los condenó a todos. Neusol de Vila Bartrina fue declarada culpable de parricidio con premeditación y alevosía y recibió 28 años de cárcel. Su hija mayor, María Neus, fue condenada a 26 años, pero el Tribunal Supremo redujo la condena a 14. Los gemelos Luis y Joan fueron condenados a 11 y 10 años de prisión. Y Marisol, quien supuestamente apretó el gatillo, fue enviada a un reformatorio. Aún así, el caso no acaba aquí, ya que Neus es la protagonista de una de las fugas más impresionantes de España. El 1 de junio de 1986 aprovechó un permiso penitenciario para darse a la fuga y se dice que varios periodistas le echaron un cable. Se cambia el pelo, consigue un pasaporte falso e inmediatamente se va a Portugal. Durante 19 meses está desaparecida, pero en ese tiempo concede entrevistas. Habla con Diario 16, posa para interview y viaja a Colombia y a Ecuador. Pero el año siguiente la detiene en Ecuador por traficar con esmeraldas falsas y la extraditan hacia España. Vuelven a meterla en la cárcel, sigue con su condena y en 1997 queda en libertad. A partir de aquí no hay mucha más información. Volvió a casarse, dio más entrevistas, pero en realidad no hay mucho más. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Neus se arrepiente de lo que pasó? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante no olvidéis dejarme un buen like y un comentario aquí abajito ya que ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Y sin más, ahí va la pregunta del día la cual es la siguiente. ¿Creéis que en este caso se hizo justicia? Y la palabra secreta es, es avión. Deja avión aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entreos España Hechizada que será en 2021 y todas pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch que también tengo Twitch y puede que esté en directo ahora mismo y puede que con los cambios, las novedades y multiretos, las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!